Sí, buenos días compañeros, nosotros somos el equipo 1 y bueno, les vamos a exponer sobre las ciudades coloniales de Durango y Zacatecas. Bueno, primeramente vamos a comenzar con Durango. Esta fue fundada como, principalmente como Villa de Durango en el siglo XVIII. Bueno, hoy en día Durango es denominada la Tierra de los Alacranes y es la ciudad en la parte norte de México que cuenta con el mayor número de monumentos históricos. Bueno, dentro de la cultura de Durango, bueno, alguna de sus gastronomías, el platillo más famoso es el caldo durangueño, que, bueno, se debe a, bueno, es un caldo a base de carne de res, tomate, cebolla y chile verde. Al igual que aquí se pueden encontrar algunos platillos españoles que, pues, se conservan como parte de la cocina de este estado. Dentro de sus artesanías de Durango se está la cestería, el arte de tejer fibras de ixtle, sotol, tule y varas de mimbre. Bueno, la fabricación manual de artículos de cuero y la alfarería se encuentran en los municipios de Juanas, Villa Unión y Durango. Además de que aquí los grupos indígenas de esta zona son los tepehuanos, huicholes y taramaras, que igual elaboran artículos de consumo interno y, pues, como único medio de subsistencia. Bueno, dentro de la historia de Durango, en esta zona se presentó el corredor natural que ofrece la Sierra Madre Occidental. Y, bueno, ahí estaban las tribus toltecas y nahuatlacas, que, bueno, aprovecharon los... aprovecharon lo que la Sierra Madre les proveía para su subsistencia. Fue en 1952 cuando el capitán español Ginés Vázquez encontró este cerro y, bueno, se le puso el nombre de Cerro de Mercado. El origen de la ciudad de Durango se remota el 8 de julio de 1653, cuando el explorador español Francisco de Ibarra decide fundar el Valle de... perdón, fundar el Valle de Guadiana debido a su cercanía del Cerro del Mercado, lugar que se creía que había plata. Bueno, con el tiempo este se identificó que el cerro contaba con yacimientos de hierro y el material fue explotado después de la independencia debido a la prohibición española referente a este metal. Bueno, el nombre oficial de esta ciudad es Victoria de Durango y la denominación de Victoria se colocó en honor a Guadalupe Victoria, de primer presidente de México. Y, bueno, el nombre de Durango fue tomado de la urbe homónima que se encuentra en la provincia española de Vizcaya, el lugar donde procedía Francisco de Ibarra, quien fundó este valle, principalmente. Y, bueno, para conmemorar la Fundación de la Ciudad, la mapoteca Manuel Orozco Ibarra presenta en este plano que se encuentra en la diapositiva, que se observa en Metrópolis dividida en 16 cuarteles, templos y edificios principales de Durango. Una de sus tres personajes más ilustres es Francisco Sarabia Tinoco, que fue un famoso piloto aviador y en el año de 1939 rompió el récord de velocidad en el vuelo, México-Nueva York, haciendo un tiempo de 10 horas con 43 minutos. Él nació en la ciudad de Lerdo, Durango, el día 3 de julio de 1901. Es hijo de don Francisco Sarabia y de doña María Tinoco de Sarabia. Realizó su educación elemental en la tierra natal, pasando a la ciudad de El Paso, Texas, en donde realizó sus estudios de preparatorio en el México State College. En la ciudad de Lerdo existe un museo y un monumento en su memoria, en el recinto de sesiones del Congreso del Estado, por decreto número 137, de fecha 30 de mayo de 1969. Se inscribió su nombre como homenaje permanente del pueblo y gobierno a tan notable duranguense. También está el general Jesús Agustín Castro, que nació en Villa de Lerdo el día 15 de agosto de 1887, que es sin duda una de las figuras más importantes de la Revolución Mexicana, por la extraordinaria decisión de lanzarse a la lucha contra la dictadura militar, que poseía una estructura militar debidamente constituida y en cambio ellos carecía de hombres, armas y recursos económicos. También es bien sabido que ha sido el iniciador de la Revolución en el Estado y por haber ocupado el Ministerio de Defensa Nacional en dos ocasiones. Y está Calixto Contreras, que también fue un importante personaje de la Revolución. Torreón nació en San Pedro de Ocuila, municipio de Cuencamé, en el Estado de Durango, el día 18 de octubre de 1867. Fue uno de los generales con más estimación y confianza del general Francisco Villa. Y cuando el Centauro abandonó la Plaza de Torreón, dejó a Contreras al frente a su brigada Juárez, encargado de la custodia de una fuerte cantidad de oro que habían obtenido como préstamo forzoso de los banqueros en esa ciudad y que constituyó el sostén económico de la División del Norte. Pasemos a la gastronomía. Y bueno, los primeros pobladores, como ya les había comentado, fueron indígenas y bueno, su alimentación era base de la recolección del camote, maíz, chile, frijol, calabaza y además de los frutos de árboles frutales. Bueno, aquí tenemos el caldo duranguense, como ya les había comentado. Es carne seca, chile pasado, cebolla y ajos. Y bueno, esta receta en varios lugares ha sido modificada, pero pues este es el platillo más tradicional de Durango. También tenemos el asado rojo, que bueno, el elemento principal es una... Bueno, el asado está compuesto por patolis y sopas y... Bueno, cabe mencionar que hay un asado igual que se llama asado de bodas y que es igual muy tradicional en los estados del norte, pero pues este tiene como que el estilo duranguense, como que lo preparan suyo y se realiza con chile espulla, guajillo y... Bueno, esos son los principales. También tenemos las... Ay... Sí, las gallinas borrachas, que bueno, este es carne de... Como su nombre es de gallina y bueno, es sin caldo, es una salsa verde y bueno, siempre se acompaña de papas. Los chicharrones, ay perdón, los chicharrones de vieja igual este... Son conocidos como carnitas de chivo y bueno, eso es lo que es este platillo. Y aquí tenemos las... Ay, caray. No, sí. Este, perdón. Los chicharrones con membrillo o manzana y las conservas son un típico más postre, por así decirlo, o dulces de duranguense. Pues bueno, ellos se la han aprovechado el sol y hacen la deshidratación de alimentos y es por eso que las conservas de este lugar son como que muy tradicionales que los hagan y bueno, son igual muy famosos de aquí. Sí. Bueno, en Arquitectura de Durango tenemos en primer lugar al Catedral Basílica Menor de Durango. Fue llamada inicialmente Parroquia de la Asunción, elevada a la categoría catedral el 1 de septiembre de 1623. Un incendio del templo ocurrido en el año 1634 hizo urgente la construcción de un nuevo... de un nuevo templo o un nuevo edificio. El nuevo edificio comenzó su construcción en 1635 y para el año de 1844 se completó la nueva construcción ya con los altares interiores y se consagró como catedral el 31 de agosto de ese mismo año. Presenta en su fachada una portada de dos cuerpos y remate. Las portadas laterales son similares entre sí y compuestas por dos cuerpos de claro estilo barroco del cual sobresalen las columnas salomónicas. Todo el conjunto está decorado profundamente con motivos fitomorfos. Tenemos el Palacio del Conde del Valle de Xuxi. Este es una de las cajas más espléndidas del norte de México que fue construida en 1764. Perteneció a un rico minero llamado Joseph del Campo Soberreón y la rea Conde del Valle de Xuxi. Su decoración es claramente barroca y se pueden ver bellos detalles tanto en su fachada como en sus interiores. Su hermosa portada se observan pilastras de sillares de cantera rematados con bellas cornizas. En el primer cuerpo la puerta está marcada por pilastras rectilíneas y en el segundo cuerpo se destaca un balcón con un magnífico barandal de hierro forjado con un bello trabajo de cantera labrada. En el interior hay un primer patio desde donde se puede admirar el arco con clave colgante y está rodeado por arcos y columnas decorados con estrías zigzagantes. Actualmente el Palacio del Conde del Valle de Xuxi alberga el Centro Cultural Banamex en donde se llevan a cabo diversas exposiciones y actividades culturales. Tenemos la parroquia de San Juan de Padua. Este templo fue construido a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVIII. Su fachada es de piedra sin pulir y las ventanas están talladas en cantera. Cuenta con un pequeño nicho que tiene una imagen del San Antonio Santo muy apreciado en este lugar. Por dentro el templo muestra dos retablos de estilo barroco, estipite y el otro neoclásico. Dentro del templo se venera a Cristo crucificado, también conocido como Señor de Mapimi. Se ubica en la calle Primero de Mayo número 334 y José Revolta Durango. Tenemos el templo de San Agustín. Fue construido en los años 1621 y 1631 por el obispo Fray Gonzalo de Hermosillo, que era la autoridad principal de este lugar. El templo se terminó de construir en 1637, pero se hicieron remodelaciones y ampliaciones. En el siglo XIX el maestro cantero Benigno Montoya aumentó una fachada de estilo neogótico con sencillas decoraciones en columnas y al altar principal se plasmó imágenes de santos y vírgenes con una gran calidad artística. Se destaca la bella portada lateral en el cual resaltan unos ángeles y un águila. El templo tiene tal cantidad de detalles, tanto en su fachada como en su interior, que es de las visitas obligadas en la ciudad de Durango. Tenemos la parroquia de Santa Ana y la Sagrada Familia. Es una sencilla capilla que terminó de construirse en el año de 1734 y es una de las más antiguas de la ciudad. Se ubica en el barrio que lleva el mismo nombre. Es una construcción majestuosa y original con una fachada de estilo barroco. En la parte supermedia de la fachada se distinguen tres escudos episcopales. Una corresponde a Pedro Anselmo Sánchez de Tagle y al obispo de Durango y en el medio del sello del obispo Francisco Gabriel Olivares. En su interior muestra una capilla finamente tallada al estilo neogótico que semeja a un filigrama. Tenemos el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Su construcción se inició en 153 y acabó en 1558. Fue donada por el obispo Barrientos Lomelín como casa de descanso. La fachada del santuario da la impresión a primera vista de ser muy sobria pero al empezar un recorrido por el interior se observa una vasta decoración que conjunta los estilos neoclásico y neogótico. Se dice que dentro del templo en el prebisterio se encuentran depositados los restos de varios insurgentes que acompañan al cura Miguel Hidalgo al momento de ser aprendido. Entre ellos los ilustres soldados Mariano Belleza, Pedro Bustamante, Carlos Medina, Ignacio Hidalgo, Bernardo Córnde, Ignacio Jiménez. Todos ellos fueron fusilados en la ciudad de Durango el día 17 de julio de 1812. Y tenemos la parroquia de Santiago Apóstol. La parroquia data de la mitad del siglo XVIII aunque el pueblo en donde inicialmente fue fundada tenía de nombre Santiago de Mapimi. Actualmente es conocida a la población como nombre de Dios en Gómez Palacio Durango. El templo deja ver en su portada de cantera labrada un bello estilo de reminiscencias mudéjares con un arco con opial rodeado de bellos adornos de follajes. Y el templo de San Francisco, que en el poblado de nombre de Dios se fue. Este templo fue construido por los frailes franciscanos y fundadores de esta población. El edificio data de 1567 y actualmente el edificio ya sin techumbre solo conserva la antigua fachada en donde podemos apreciar una ventana de forma octagonal y sobre ella tres nichos con adornos a su alrededor perfectamente centrados. Gracias. En cuanto al estilo artístico, pues existe una problemática que tienen los acervos artísticos nubohispanos de Durango, ya que durante el siglo XIX se trasladaron diversas obras artísticas y ya no se sabe identificar el origen de estas obras. En el caso de los conventos, había muchas obras, las cuales fueron dispersas entre varios templos que se construyeron desde finales de la centuria decimónica en la ciudad, así como en la catedral y el museo regional. Tenemos unos ejemplos de estas obras y como se puede ver en medio, la obra que se titula San Roque está deteriorada por estos traslados. En la escultura y retablos coloniales, pues en la historia de la construcción y adorno de iglesias de Durango durante el virreinato, se considera como un relato de penurias y dificultades ya que como Durango es una de las partes del norte, no se tenían los maestros, escuelas y todas estas instituciones para recrear obras artísticas. Y se consideraba mucho gasto y trabajo en lo que lograban llegar maestros desde alguna ciudad del sur, como lo era Guadalajara. En cuanto a la escultura en madera, en 1652, una relación episcopal habla específicamente de la dificultad de hacer retablos para la catedral por la falta de oficiales y de madera a propósito. A pesar de las dificultades para hacer retablos, sabemos que en el siglo XXX, en el siglo XVII, existían varias imágenes de bulto en la ciudad de Durango, como lo es la Virgen del Sagrario y Nuestra Señora de los Remedios. También existen otros ejemplos, como la Virgen del Rosario, que es un retablo, la Virgen Santísima de la Concepción y Nuestra Señora de Talla. Bueno, ahora comenzaremos con la ciudad de Zacatecas. Esta se ubica en el centro sur del estado del mismo nombre y fue fundada en septiembre de 1546, cuando se descubrieron varias minas de plata en la misma zona. La ciudad destaca por su arquitectura en cantera rosa, sus plazas y callejones, siendo un lugar muy pintoresco y que combina lo colonial con lo moderno. Todo esto está rodeado de impresionante naturaleza, gracias a la riqueza generada por la minería y se construyeron en la ciudad hermosos templos y conventos. El primer monumento o templo que es importante en la ciudad de Zacatecas es el Templo Santo Domingo, que fue construido a mediados del siglo XVIII, inicialmente por jesuitas y posteriormente por dominicos. El edificio se construyó en cantera roja de la región con una bella portada de labrada de cantera en un claro estilo barroco. Bueno, la arquitectura de Zacatecas siempre va a destacar por ser un estilo barroco. En su interior se pueden admirar ocho años. Uno de los más bellos es el dedicado a la Virgen de Guadalupe. La Catedral de Zacatecas también es un lugar turístico muy importante. Está considerada como la máxima exponente del barroco mexicano. Su origen se remonta al 1567 y se inicia su construcción en 1729 con la colocación de la primera piedra por don José y Sarraguirre. En 1745 se termina la fachada principal y en 1752 se celebra la dedicación al culto o la penalización. Las torres fueron terminadas en 1785 y la siguiente en 1904. La fachada principal es labrada también en cantera rosa. Como ven, hay un color rosado en la arquitectura. Y la portada principal consta de tres cuerpos ornamentados con infinidad de relieves, motivos vegetales, escultura y nichos. El ex convento de San Agustín fue elaborado en 1613 por los agustinos que comenzaron la construcción. Sin embargo, para 1690 se le van a los muros en un templo mayor, claro ejemplo del barroco que se desarrolló en la Nueva España. El convento contiene un veintatio adornado con enormes molduras en la cornisa, conjunto con una equilibrada distribución de su arquería de arcos de medio punto bellamente trabajada en cantera. Desde 1942 es sede del Obispado de Zacatecas. También está la parroquia de la Virgen de Fátima. Es uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura religiosa. El templo cuenta con amplios vitrales de cristal chino y en su entrada principal y lateral se aprecian arcos ojivales y rampantes. Su interior consta de una sola nave con dos cruceros, un cimbrio y una cúpula con elementos góticos. Sus dos capillas adosadas son dedicados a la Virgen de Guadalupe y al Sagrado Corazón de Jesús. Al centro del altar cuenta con la imagen de Nuestra Señora de Fátima, ricamente adornada con su corona de oro. Continuamos con el templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. Este edificio data del siglo XVIII y durante el siglo XIX tuvo uso secular y fue convertido también en escuela. En el siglo XX posteriormente fue restaurado y regresó a utilice para el culto rezo. Durante el tiempo fue utilizado como escuela para adultos y masa del gobierno lo privatizó en 1904. Los ciudadanos que lo compraron lo devolvieron a la Iglesia Católica. En el año 1906 reavió sus puertas como templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. El Acueducto del Cubo Su construcción inicia a los últimos años de la colonia y se termina en los primeros del México independiente. Con su arquería se hizo llegar agua desde el Tiro del Cubo hasta la fuente de la plazuela de Villarreal. Actualmente Jardín Independencia en el centro de Zacatecas. La arquería que se compone el conjunto estructural de esta construcción está compuesta de mampostería de cantera la cual sufrió una remodelación. El Palacio de Gobierno también es importante. Este data del siglo XVII y fue casi la situación de dos nombres extinguidas de la red de la naturaleza del Mariscal de Campo, Don Vicente Saldívar y Mendoza y los Condes de Santiago de la Laguna. Este edificio es de arquitectura civil barroca y cura además con una escalera principal donde se puede admirar un mural que representa la historia de Zacatecas elaborado por Antonio Pinto Rodríguez. La astronomía es amplia y adeada. Es una cocina rica en sabores y aromas. La cocina zacatecana es producto de múltiples invenciones, influencias e intercambios. En la época prehispánica, las tribus chichimecas aprovecharon para su alimentación lo que ofrecía el suelo del semidesierto, nopales, tunas, magueyes, biznagas, dates, raíces, entre otros. El asado de boda, como mi compañera Fer expuso, es muy parecido al platillo de Durango y este es muy típico porque, como su nombre lo dice, se acostumbra a servir en bodas. Se trata de un guiso espeso hecho con lomo de cerdo frito en una salsa de chiles, ancho, pasillo y guajillo. La salsa también puede llevar naranja, piloncillo, manca y bolillo. Se labura con lomo de cerdo aderezado con una salsa de chiles rojos, dorados en manteca y se acompaña con rebanadas de cebolla cruda y sopa de arroz. Las enchiladas zacatecanas son rellenas de carne de cerdo deshebrada y van bañadas en una cremosa salsa de chile poblano. Se sirve con lechuga crema y queso fresco. Los tacos envenenados, así se le llaman, cuya versión básica solo lleva frijoles rellenos, perdón, refritos y papa en una tortilla de maíz. A esta base también se le agregan ingredientes como bistec, queso, cebolla o chiles toreados al gusto del comensal. Son parecidos a tacos de canasta. La tostada de Jerez no es que lleve Jerez, sino que es originario del pueblo mágico de Jerez ubicado en Zacatecas. Esta delicia de la gastronomía suele llevar cueritos curtidos o trompa de cerdo, pero el secreto está en la salsa de chile de árbol y serrano con base de jitomate. Se acompaña de aguacate y especias que le den el toque final. Los dulces son también muy variados. Existen las torrejas, la capirotada, el arroz con leche, dulce de maíz, gelatina de tuna, que también es muy típica, cacahuates, natilla zacatecana, calabacitas con leche, cajeta de leche, entre otros. Las bebidas. Destaca el colonche de tuna y fermentado, el aguamiel, el agua de alfalfa, agua de limón con chía, atole champurrado, agua fresca de tuna, tejuino, aguamiel, pulque de maguey, tepache, unos de perón de caña, etcétera. Profe, es que todavía falta una pequeña parte, entonces, ¿nos podríamos volver a reconectar? Porque falta la historia. Sí, concluyan hasta donde termine la transmisión, y nos volvemos a conectar. Ah, sí. Bueno, la historia de Zacatecas, se cree que fue fundada el 8 de septiembre de 1546, a partir del descubrimiento de las... Permítame, entonces, ¿este es otro apartado? ¿Historia? Sí. Entonces, les parece que esperemos a que concluya la sesión, y comiencen el siguiente video con esto de historia. Gracias. 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 Gracias.